Muy buenos días a todos, querido alcalde, querida rectora, es uno de tus primeros actos como rectora y para mí es un placer estar aquí contigo y dentro de unos días nos veremos también en otro acto, en otra ciudad de la provincia de León. Queridos consejeros, directora del centro, viceconsejera, en fin, todos los que aquí representáis a las universidades de Castilla y León, a las empresas de Castilla y León, también a los distintos grupos de investigación de Castilla y León, muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que creo que es muy importante un acto de estas características, se ha centrado muy bien el debate y mi planteamiento es decir, en primer lugar, que es un placer para mí estar hoy aquí en León para cumplir un compromiso que es poner en funcionamiento la marcha de la nueva potencia del supercomputador Caléndula. La verdad es que es un estandarte de mi gobierno situar a nuestra comunidad a la vanguardia de las tecnologías más avanzadas y el paso que damos hoy es desde luego esencial. Caléndula va a revolucionar el progreso de nuestra comunidad de la mano, de la modernidad por un lado y de la tecnología por otro. Desde hoy Caléndula va a ser el segundo supercomputador de España, solo detrás del Mare Nostrum del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y ninguna otra comunidad en este momento tiene hoy la potencia de cálculo que aporta Caléndula. Esa potencia de cálculo que es muy importante para las universidades, ya lo he dicho, para los centros tecnológicos y para las empresas de nuestra comunidad autónoma. Fíjense ustedes, Caléndula va a avanzar hasta los 7.000 teraflops, es decir, la capacidad de realizar 7.000 millones de operaciones por segundo, para que todos nos hagamos una idea. Tendrá la capacidad de leer aproximadamente 12.000 libros como el Quijote en un solo segundo y también tendrá la posibilidad de realizar cálculos que antes era absolutamente impensable, nadie lo podía imaginar. Caléndula multiplica por 10 su potencia de cálculo tras realizar desde el Gobierno de la comunidad una inversión muy importante, la verdad es que es una inversión de en torno a 20 millones de euros aproximadamente. Si me permiten que utilice un tono coloquial, va a ser el Fórmula 1 de las computadoras para progresar, por un lado, la investigación, pero por otro lado también para mejorar la vida de las personas, la competitividad de las empresas, que es muy importante, y la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública. Va a permitir realizar experimentos científicos a la vez que se hacen simulaciones para acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos, también para mejorar la detección precoz, la precisión del diagnóstico, la efectividad de las terapias, y eso es una apuesta clara por reforzar la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Y quiere potenciar, multiplicar las empresas en todos sus aspectos, desde la utilización de los nuevos materiales, el diseño de nuevos prototipos, también la posibilidad de optimizar el tema logístico, y, por supuesto, la utilización de la energía y, desde luego, la de mejorar los procesos industriales. Es también una gran noticia para el campo, porque va a mejorar las predicciones de los fenómenos atmosféricos y la propagación de los incendios, por tanto, no solo para el campo, sino para la naturaleza en su conjunto. El control de las enfermedades de las plantas, la selección del ganado, en fin, son muchas las posibilidades que se hace también al sector primario. Yo creo que nos fortalecemos desde esta tierra como referente tecnológico de España y de Europa, algo muy importante. Yo creo que la apuesta que hemos hecho, que se ha hecho siempre desde León, para ser una referencia en el ámbito tecnológico, en fin, de la ciberseguridad y todo el ámbito de la inteligencia artificial desde León, yo creo que es algo muy importante. Y nos hace, la verdad es que, poder ser más humanos en el sentido que vamos a poder mejorar la calidad de vida de la gente que vive en nuestro entorno. Hemos impulsado también la nueva sede de la Fundación Skyle. La obra sigue a escasos 500 metros aquí. La previsión es que se concluya a finales del año 2025, si todo transcurre con normalidad y todo, de momento, transcurre con normalidad. Decía que también, si hemos multiplicado por 10 la capacidad de cálculo, también hemos multiplicado por 10 nuestra capacidad de almacenamiento de datos para prestar esos mejores servicios, desde el almacenamiento virtual, por un lado, y, por otro lado, aumentar la ciberseguridad. Hemos multiplicado por 10 la capacidad de la red de ciencia y tecnología de nuestra comunidad autónoma, en 100 gigas en todos sus nodos, en beneficio, como decía antes, de las universidades, de los centros tecnológicos, de los centros de investigación, de las instituciones científicas y, por supuesto, también de centros educativos de Castilla y León. Creo que con esto situamos a la comunidad autónoma como una de las comunidades más avanzadas en esfuerzo tecnológico. Eso siempre insisto en ello, porque nuestro objetivo es desarrollar políticas que permitan a la gente vivir mejor y, por eso, nuestro objetivo es desarrollar esas políticas más útiles y eficaces desde el Gobierno de Castilla y León. Estamos haciendo esfuerzo en distintos ámbitos del ámbito económico en nuestra comunidad autónoma, desde la logística hasta la industria química y yo creo que vamos a exprimir siempre todas las ventajas de la supercomputación y de la inteligencia artificial con una nueva estrategia de supercomputación que pondrá el acento en ese objetivo clave, mejorar todos y cada uno de los sectores económicos, también de los servicios públicos que gestionamos desde el Gobierno de Castilla y León. Pues bien, si el futuro no espera, tenemos por delante enormes retos que afrontar, pero es verdad que esos retos también nos plantean por delante que tenemos la posibilidad de muchas más oportunidades nunca antes soñadas. Yo creo que en esta tierra estamos sabiendo aprovechar esas oportunidades que nos plantean los retos y lo vamos a seguir haciendo siempre al servicio de las personas de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.